Hola amigos de Facebook, estamos transmitiendo en vivo desde la Universidad Nacional, traemos buenas noticias, hemos obtenido oro en singles, en tenis, entonces aquí estoy con Rogelio, Rogelio viene saliendo de la competencia, dime del partido, dime, ¿cómo te encuentras? ¿cómo estuvo? ¿qué pasó allá adentro? Platícale a nuestros seguidores, alumnos que nos están viendo. Pues bueno, fue un partido bastante duro, bastante tenso, desde el principio Luis empezó jugando muy bien y la verdad que yo empecé un poco mal, empecé fallando mucho, pero bueno, poco a poco fui sobreponiendo, me fui ajustando mi juego y en un momento muy claro, lo jugué bien, me puse 5-4 arriba y pude lograr cerrar el set y bueno, ahí me dio mucha confianza, empecé a jugar mejor cada vez y me fui para arriba y bueno, al final igual me costó un poco cerrarlo, los nervios, la tensión y todo es muy fuerte, pero bien, contento, muy contento, la verdad que hasta el momento no me la creo que haya ganado el oro en mi segunda universidad, pero bueno, bastante contento y muy feliz. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando empiezas a remontar? ¿Qué pasa por tu cabeza en el partido? No, muchas, te pasan demasiadas cosas por la cabeza, empiezas a pensar en todo, te puedo decir que de todo, piensas en tu familia, piensas en mis entrenadores, no sé, cuando he estado entrenando, me pasan muchas cosas en la cabeza, pero igual, busqué la manera de olvidar las cosas, dejar todo afuera y meterme al partido y lograr hacer lo que tenía que hacer y lograr ajustar, que es lo que logré hacer, que fue lo más importante. Rogelio, platícame, ¿qué estudias y cómo le haces para combinar los entrenamientos con el estudio? ¿Cuánto tiempo entrenas? Si alguien quiere estar en tu lugar, ¿qué tendría que hacer? Estudio Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Globales. ¿Cómo le hago? Pues bueno, la verdad que trato de organizarme lo mejor que pueda, entreno de una a tres de la tarde, después en las tardes busco pegar un poco más y no voy a hacer un poco de físico, también a veces no puedo realmente porque también la carga con la escuela es alta y tengo que sacarla, pero igual, también con la ayuda de mis maestros, de mis coordinadores, que realmente siempre me han apoyado, nunca han tenido un solo problema, siempre han estado muy dispuestos a ayudarme y bueno, pues se los agradezco de antemano y muchísimo por haberme siempre apoyado y ayudarme a poder seguir realizando mis actividades deportivas y escolares. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en este camino profesional deportivo? Pues seguir jugando, seguir jugando con la universidad, en los veranos si es posible, pues seguir manteniendo y jugando alguno que otro torneo, y bueno, pues esperar a ver qué pasa con la próxima universidad mundial, ojalá que se pueda hacer parte, si debe que pase algún otro filtro, pues bueno, a lo que sea, a jugar y bueno, pero muy contento ahorita por la medalla de oro. ¿Qué mensaje le puedes dar a los alumnos que te están viendo en este momento? Pues que si están buscando hacer algún deporte, pues que lo hagan, que es bastante bueno, es muy interesante lo que puedes lograr hacer y que pues, este, que le echen ganas. ¿Y a quién le dedicas el triunfo? Pues a toda mi familia, a mi novia, a mis entrenadores, a este, a todos los que me apoyan siempre, a todos ellos, realmente son los que siempre están atrás de mí apoyándome, cuando estoy mal, cuando estoy bien, siempre están ahí, entonces creo que son las personas más importantes y a ellos sobre todo. Rogelio, muchísimas felicidades y gracias por poner el nombre de la universidad muy en alto. Gracias a ti. Gracias.